En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 62 contagios nuevos de coronavirus, con lo que se acumulan 587.947 casos confirmados en todo el estado. También se notificaron dos fallecimientos, con lo que la entidad llega a 19.397 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 2.140.057 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 27.691 casos. ¡Gracias!